La última partida del día en esta jornada 2 de la Volcano Discovery League Lo habíamos mencionado ya, es una partida de matar o morir Justamente porque son dos equipos que no han conocido la victoria Y que en este nuevo formato es muy delicado no llegar a hacerlo Ustedes me dirán, Teo pero es la jornada 2, hay tiempo, todavía hay liga Les cuento que el próximo viernes 4 de febrero ya habremos pasado La mitad de la primera fase de... ¿Cómo se llama esto? La primera fase de la ida Donde se va el octavo lugar en la Cepa y Món Fernández Y ya está, hasta promo relegación lo volvemos a ver Tienen 7 partidas para quedarse en la liga Este formato me encanta, es super killer, es justo con los equipos que ganan Es agresivo con los equipos que no ganan Te obliga a jugar tu 100% todo el split Y eso es lo que estos dos equipos tienen que sacar a reducir en este punto Lo decíamos, yo creo que pierdes las 3 primeras partidas Queda muy difícil Eso ya es un Miracle Run, lo que tienes que intentar Porque de otra forma no veo cómo puedes llegar a salvarla Toallin me dice que lo pongo nervioso, Toallin Haz la hazaña, es ganable Ningún rival es invencible Yo confío No se pongan nervosos Yo confío Estamos entre compas Igual aquí todos tenemos que fluir Como fluyeron para las victorias Guaya, Pyra Dream y Skullcracker Clan Dos victorias para el lado rojo Una para el lado azul por ahora Esta vez descuidado tiene el lado azul del mapa Huket tiene el lado rojo Que le sirvió a Guaya Que tampoco había conocido la victoria Para levantar su primera, su primera, su primera En toda la temporada Entonces igual Y con categoría Un poco de suerte, con categoría También sobre un GeekSide Que salió muy agresivo Que salió a repartir y repartió de más Creo que a Skull casi le pasa algo parecido Ahora que lo pensamos Como que estaba repartiendo Más allá de lo que tenían que repartir Y por eso las partidas se les llevó a complicar En cierto punto De hecho, pues el mismo Silver me lo decía Me motivé Me confié Estaba seguro que tenía más daño Al final no fue así Me tiré de cabeza Al orangután con un Trindamer Porque pues En mi cabeza yo tenía más daño No pasó así al final Oye, por cierto Oigo Hoy casi mufamos a un equipo Mufamos a uno O sea, mufamos a uno Luego casi mufamos al otro Nos salvamos en la tercera Veremos cómo nos van a esta partida Cuarta de la noche Descuidado que sale a la cancha Con Kerfa, Cerola, Nishkyu, Expontaneous Y Davo Su entrenador es Sublife Por el otro lado Tenemos a un Juquetisports Que tiene a Wachi En el carril superior Tiancito en la jungla Jason en la parte central Duel y Mina Loop En el carril inferior Y un Toallín Que está aquí como su mente maestra Su entrenador directo Y que nos quiere llevar A su primera victoria En esta Volcano Discover League Se rasca, se rasca Que es el equipo Que te digo Que acaba de ascender Estaría un poco feo Que descendiera directamente Creo que merece su tiempo De seguirse probando De seguirse puliendo A ver Que ir a promo relegación Tampoco es perder Tampoco es bajar Pero que es complicado Estar en ese lugar En tu primer split Veamos las claves De la victoria De esta partida Vamos allá Entonces cuáles son Las claves Que nos ponen A descuidado Como favorito Y por lo mismo A Juquet como favorito Para llevarse Este mapa Que son esos puntos Que deben seguir Ambos equipos Para poder alcanzar Ese tan anhelado Primer punto Que estuvo Un poco complicado Mira acá Acá hay barra De Acerola Ya viste Acerola Tiene una fanática Enorme Pero es que es un tipo Que también tiene Un recorrido Fuertísimo Y es por eso Que aquí en las claves Seguramente hablemos de él Primero Para descuidado Hay que castigar Los errores de patting De Lirley De la jungla del rival Con jugadas agresivas Esto es trabajo De Acerola Tener muy medido El timing del jungla Enemigo Los campamentos Y así justamente Poder ser agresivo En el macro del mapa Y en segundo lugar Aprovechar la superioridad Mecánica De esos jugadores Con selecciones Que les permitan Crear jugadas individuales Que tenemos el pike Que tenemos el jin Que tenemos Que quieres en kerfa Incluso la kali Cuidado porque Con una kali La Irelia En meta Sobre kerfa A mí me da pánico Ver a ese tipo Con una kali Sería peligroso Sería muy peligroso La verdad El tiburón Viene A querer buscar En la composición fácil De ejecutar En el 5 vs 5 De ganar El 5 vs 5 Como lo planteaba Aices Como lo planteaba El propio Yesnik Y en segunda instancia Darle a Wachi Una selección Que pueda holdear Más cómodamente Y que pueda neutralizar A su rival En este caso Es kerfa A ver Que si tú me preguntas Independientemente Del matchup Que vimos De Spontenius Que quizá Que quizá Era nuestro otro Candidato Junto a Davo No En top Que Erfa Era otra De las opciones Y ya vimos Que no Quizá a Basu Por ahora Pero todavía No lo hemos calado Lo suficiente Está demasiado Demasiado De la liga Le han ganado Vince En su momento En God's Plan No pero Vince Yo iba a decir O sea Vince también entra Pero Vince En su momento En God's Plan Le hizo la vida Muy muy difícil A Basu En top Muchísimo También a Yeye Se extraña Se extraña a Yeye Una joven Promesa Un tipo rookie Hace tiempo Que no lo vemos Se extraña Y también extraño A Rex No he vuelto a ver A Rex Y yo Es la primera vez Que vi jugar A ese tipo Me enamoré Y no he vuelto A saber de él Espero que por lo menos Venga aquí A dejar su predicción Así como nosotros Intentamos predecir El resultado De este partido Por mi parte Que soy honesto Opté por el búnker Al igual que tú Y al igual que producción Creo que No hemos No coincidido En una sola De las predicciones En toda la semana No En toda la semana No de momento Creo que Suele pasar Cuando estamos Recién arrancando No es que desconfiemos Del equipo Por el que no votamos Es que los historiales De partidas Son nuestra única herramienta Para tomar Este tipo de decisiones Porque muchos De los rosters Pues nosotros No los conocemos Tan a profundidad Hay mucho jugador Nacional nuevo Mucho rookie Que me parece Una maravilla Entonces uno opta Por tomar Lo que conoce Y pues Por ahí dicen Que es mejor Malo conocido Que bueno por conocer Veremos Y esperemos Como siempre digo Que Hooket Me calle la boca Y logre sacar El punto Frente a un descuidado Esports Que debe venir Igual a tope Yo soy descuidado Pierdo la primera partida Soy el actual campeón Le prometo A todo Ecuador Que este año Voy a hacer las cosas Al derecho Y que voy a ganar Apertura y clausura A todo gas Sin perder un solo game Y el primero Vengo y la pecho Me pico Vengo Vengo acá Al segundo partido A reventar Matar o morir Y ganar en 20 minutos Y cuidado Porque la ventaja Es que Hooket No ha desbloqueado A dos de sus jugadores Quizás eso puede ser Una ventaja Así que mira De una vez Yo soñé con ver A Kerfa Con Akali Y no Hasta luego Directamente Es que es muy peligroso Ese asunto También se va Sin Sao Corki Se va al Paik De Dao Justamente están denegando Campeones Que en las condiciones De victoria eran clave Campeones con los cuales Puedan destacar En el microjuego Para posteriormente Terminar por Reventarlos A través del uno contra uno Pero ya no tenemos A dos de sus campeones Muy fuertes Está todavía Disponible por allí La Sindra Quizás La mítica El mítico Galio En Iskiu La mítica Lissandra En Iskiu La mítica Taliyah En Iskiu Viego se va denegado Se puede ir denegado También Finalmente El Lissino El Jarvan cuarto No lo veo tanto Como una prioridad La Katelyn debería irse Denegada Se va la Irelia Le tienen miedo El miedo que le tiene La Kerfa Para el 1v1 Está criminal No me vayas a sacar Un Jack Kerfa Por favor A ver Acá sacarle la calle Superior Me parece un poco Trolling Sí Es un poco Trolling Diana va a ser La selección Seguro 100% Para Cerola En la jungla Ya lo vimos Anteriormente Con esa Gwen Y esa partida Yo diría Que era el condicional De victoria Que no se supo Esperar y jugar Descuidado En torno a él Eso es cierto Pero Por lo demás Creo que La Gwen Estaba muy muy bien First pick De Kumau Y seguramente Una Lulu Debería hacer lo que siga A continuación No se las van a denegar Un first pick Muy extraño Un first pick Directamente volcado Hacia la comodidad Y hacia el confort Seguramente De Duel Y de Villalu Tiene que ser la Lulu Porque si no Se las van a quitar 100% Y luego Lulu Jinx Por ejemplo Y ya está Te contrarrestaron Bastante la botlane Pero muy arriesgado Igual no Ir contra una Diana Con un Kogmau Y ¿Tú ves a Nisqiu Con Yasuo? Puede ser Pa Puede ser Pa No es mucho su estilo Veo a Kerfa Con Yasuo Veo a Kerfa Con Yasuo Pierde un poco Del potencial Que quizás Regala El ganar Esa presión Esa amenaza En medio Pero Pues va a ser el Thresh Y perfectamente Aquí cabe la Jinx Me gustaría mucho Toma el Yasuo Ahí está Y Yasuo Va a ser una Jinx Y Juke Pues la Lulu Supongo que deberían sacar Para este punto de la partida Y nos quedaríamos con Jugleros Y carriles inferiores ¿Será? ¿Será que saca la Lulu? Sí, sí, sí O sea, sí debería ser El mejor soporte Para un Kogmau Es una Lulu De libreto Eso está en la Biblia De League of Legends En las piedras Marcadas de League of Legends Sale que el Kogmau Lulu se tiene que jugar Sí o sí Y ahora nos quedan Entonces denegaciones Hacia la Toblin Y hacia el carril Central Van a seguir denegando En lo que yo creo A Kerfa Es muy inteligente Porque el tipo Ahorita llegó Y les dijo Mira Ya está Voy a Kali Nirelia Pero les mostró A Kali Les mostró A Gwen Les mostró A Camille Les mostró A ganar Les bailó Con la mente Y ahora ellos Tienen que saber Que ya Tienen que banear Más carreleros superiores Y duel Tranquilo Duel Porque ya sabemos Que le pueden sacar Un top Así que seguramente No le baneen Nada a Nishu Tampoco es como Que te preocupe De un Galio De una Lissandra Esto fue Millie Kuplay Ojo de descuidado Porque Kerfa Fue un pícaro Les mostró Todos los tops Y sabiendo Que no iban A piquear top En estas Tras primeras selecciones Y lo obligaron A denegarle Más y más No le tiene miedo El Yasuo quedó open No solo es otaku Sino que también Es un trygar O sea Es de mi estilo Ese tipo Te voy a decir Que va a salir El Yasuo para Kerfa Es que el problema Es que si aquí No sacan el top Y tú sacas Un Yasuo O blind pick En top Puede sufrir mucho Puede ser perfectamente Un tryndamere Por ejemplo Un tryndamere O un Yasuo Le pega una paliza Un CTT También en la parte de arriba Un Malfight Malfight Yo amo Malfight En competitivo O sea Para mí Malfight Es el campeón Que cuando tú No puedes ganar Piqueas Malfight Y esa cosa Ya te hace ganar Un poco más Es increíble Lo que puede hacer Ese campeón De hecho lo veíamos Allá en España Giants Que no sabe Lo que es ganar Hace tres fechas Sacó el combo De Malfight Y se acabó Entonces Me gusta muchísimo Esa selección Realmente Sindra está abierta Tenemos Te lo estoy diciendo Johnny Pero Kerfa va a jugar Yasuo Blind pick En top Yo creo que es De Nisq Yo creo que es de Yasuo Es que yo a Nisq Pero aquí Huket saca un counter De Yasuo Y se le puede poner Muy fea la partida Puede ser Un mal Malfight La verdad No sé muy bien Cómo va la línea Doctor Mundo Yasuo Siento que puede ser Una buena línea También para Mundo Por la facilidad Que tiene para No ser ulteado El set El set Realmente es que Cualquier briser Un Renekton También Yasuo La pasa muy mal Contra el Renekton Y esa va a ser La selección para Wachi Bueno Te lo dije Kerfa es así Es el tipo de campeones Que le gusta jugar A Kerfa Es el tipo de Peaks Que busca El top laner De Descuidado Esports Y es que Puede mal ir sal O puede Salir bien A ver Que igual Es una línea Que Kerfa Debería perder Esto es exceso De confianza Recuérdame decir En algún punto De la partida Si a Kerfa Le va mal Que fue exceso De confianza Le muestras Todos los tops Al enemigo En el primer pick Flexiándole Que te baneen Sacas a un Yasuo En una línea Que es larga Que Yasuo sufre más En top Porque es una línea Larga Contra un Renekton Que es counter Tiansito Debería cambiar top En bot no vas a matar Tienes un Kogmaululu No hay CC En esa línea Hay lámpara En medio Es una línea De magos de control Tampoco debería pasar Gran cosa El trabajo de Tiansito Tiene que ser Hacia el carril superior Todo el tiempo Intentar renegar Lo más que se puede Hacer Kerfa Porque ya sabemos Que un Yasuo Todos lo sabemos Esto cualquier jugador De Solokyu lo sabe Un Yasuo atrás No sirve para nada No y Yasuo con Diana O sea Te va a aportar Algo de control Y un poquito De daño Si se queda por detrás En las peleas Por equipo Utilizando el Wombocombo Que además Lo puedes activar De la misma manera Con la Oriana Pero es que Si tienes un Renekton Que logra ponerse a Head Y lo mismo Con el Hecarim Hombre En la primera Que intenten hacer Ese Wombocombo Una avalancha De las sombras Los tira para atrás Y les destroza la vida 100% Ahora Tienes también una Oriana Tienes dos habilitadores Del Yasuo Diana Y Oriana Pero si ese tipo Se queda atrás ¿Qué vas a habilitar? El Fresh ¿No? El despellejar También habilita ¿A morirnos? Tal vez Porque no va a ser Nada más Si se queda atrás Creo que El planteamiento de Hucket Debería ser muy claro Hacia el carril superior Y jugar a escalar Y jugar a farmear En el carril inferior Que es una línea De eso De escalado Por lo demás Me gusta más el draft La verdad De Hucket Me parece un draft Más sobrio Menos tryhard Menos loco Un draft Donde el Kogmao En cierto punto Puede ser la clave Para ganar el juego Siempre y cuando Yasuo no pueda llegar a él Porque como tal Es la única amenaza Que va a llegar a tener Ese Kogmao En cierto punto De la partida Bueno Que tome nota Guaya De cómo se le debe Ganar a un Kogmao Si es que Gana la botlane De descuidado Que se gana Ese Ese es el paso Número uno Teo ya Ya está loco Vámonos Son las 11 de la noche Vámonos Ya ya está A la cuarta y última partida De la noche Ahí teníamos A la rata La ardilla ¿Qué era eso? Eso era Como No sé No sé ¿A qué se parecía más? ¿A un hámster No? A una rilla Tampoco Por la cola ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Esa Diana En la parte alta En la parte alta Acerola Y Tiancito Sigo insistiendo Que yo le temería A un tipo Que se llama Tiancito ¿No? Es como que Peleas contra Un tipo Que se llama Boruto Dices Ojo Ojo Porque yo conocí Naruto Que era criminal Pues igual Con Tiancito Y Tian Que por ahora Tian Si no ¿Están Fonplus Fenix Todavía Tian? La verdad La LPL La dejé de seguir Desde que le ganaron A Corea La final Estoy En Duelo Estás en tristeza Sí O sea Los odio Directamente Por vencer a Corea Así que no No he visto mucho La LPL No sé si Tian Todavía está En Longsu Si alguien me puede avisar Lo único que sé De China Por ahora Es que El NG Es un equipo Bastante Terrorista ¿No? Ale Tarzan Doinby Light Creo que es el Escarguero inferior Un equipo De muchísimo Muchísimo Peligro Así como es peligroso No votar Por su equipo favorito En el chat Está en top Ahorita mismo D.E.C.C. En el chat Si quieren que gane Es cuidado Y H.K. Si quieren que gane Hooket Top Esports Tian Interesante Tian En top Esports Y Tiancito En Hooket Esports Venga Hooket llevándose No solamente El draft A nuestra opinión Si no también La votación De los fans Quizás un poco Que puede generar esto Pero eso es lo bonito Ver la hinchada De ambas escuadras Quienes son los que vienen aquí En favor del bunker Y quienes vienen en favor Del tiburón Proyecto 1 A ver si se la lleva No finalmente no Solo la sentencia de muerte Para asustar A Mina Loop Que quedaba en una situación Bastante incómoda Y esto era justamente A lo que me refería Yo que debía jugar Un poco Guaya Guaya Snikt El día de ayer Que por cierto Ya tienen Toda la idea De donde se encuentra Cerola en el mapa Y es mantener Bajo presión A este Kog'Maw Constantemente Y mira Ya la diferencia Subditos De por si pone Expontaneous En una situación Mucho más cómoda Que la que se encontraba La partida Del día miércoles Cats En este caso No, el tirador De Exi El tirador De White Snake A ver que Igual Otro día en la oficina Ya estamos volviendo Un poco como A lo normal La programación habitual De un Expontaneous Dominando la línea Sin embargo Esperemos a que Duel Recuja esa oleada Porque hay bastante Bastante ahí por trozar Guachi Dominando en la parte superior Pero ni tanto Porque va perdiendo En súbditos El Renekton Es importantísimo Que deniegue a ese Yasuo El pilar De esta composición Es Yasuo Porque tienen un equipo Que lo habilita perfectamente Y por ahora Pues parece que la línea Está de una forma Bastante tranquila Quizá nivel 6 Un Dominus Una avalancha De las sombras Compren lo que necesita Huckett Para dejar atrás A Kerfa En esta partida Viene llegando Por la espalda Me parece Simplemente está jugando A la visión Los dos juguleros Hacen una limpieza completa Retornan a base Quizá van a intentar Agresiones en líneas cruzadas Cuidado 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 Porque acaban de enganchar Al reino Les dejan la cara Y no solo la nariz roja Punta de cohetazos Esté yo fuera para duro Bueno Terminan gastando Un hechizo invocador Importantísimo Aunque un campeón Que no tiene movilidad En la calle inferior Frente a un Thresh Que ya vemos Lo que es capaz de hacer Ahí Ojo La primera sangre Que llegaba a manos De Tiancito En la calle superior Guachi Que habilitaba Al carrilero Superior Al junglero Perdón De Huckett Y el primer asesinato Que favorece Al tiburón Muy buen trabajo Y mira que Solo se gastó El fantasmal de Tiancito Así que todavía Guachi tiene el destello Para meterle un flash Terrorista Y dejarlo atrás Muy buena lectura De Huckett Lo cantábamos un poco Desde antes Que empezara la partida Que esto era clave Para que la partida Saliera muy muy bien Para este equipo Y de momento Haciéndolo todo Bastante bien Está empezando Está empezando Minuto 5 apenas Vamos a ver La repetición De la primera sangre Estaba aguantando Ya de hecho Tiancito En el río Estaba esperándolo Le terminaba forzando El destello a Kerfa Prende el fantasmal Lo tira fuera de la torre Lo juega demasiado bien Tiancito realmente Y logra asegurarse Los 400 de oro Los 300 de asesinato Más los 100 de la primera sangre El junglero De Huck Esports Un buen trabajo Mientras tanto En la parte alta Del mapa Vemos como Acerola Aprovecha para robarse Los patos Que le pertenecen Al equipo Rojo Unos patos más Unos patos menos Entre menos patos En la humanidad Daya No No Pero que tienes Contra los patos ¿Por qué odias los patos? Johnny Porque Porque no son Seres agradables Ah No te gustan los patos Son bonitos los patos ¿Qué tienen de malo? Este hombre Son bonitos Oye a los patos ¿Es el caso Que quieren para la liga De su país? Pregunto Los patos son bonitos Hasta que te persiguen Durante kilómetros A tratar de morderte Y sí Amigos Los patos tienen dientes Guachi puede estar en problemas Cortar y trozar Utiliza para escapar Tiene el destello disponible Lo logra usar defensivamente Se salva la vida Destello Que le terminan forzando El carrerero superior De Huck Dabo que está esperando Ay vida Paciente Tranquilo A este tipo No le importa nada Va Completamente Chin de la vida Y menos patos Eso Así me gusta Menos patos De los cuales preocuparse Un problema Un problema El flash Que le acaban de sacar A Guachi Porque Karim Se está moviendo mucho Hacia el carril inferior Y es todo lo contrario Lo que debería estar haciendo Se lo acaba de encontrar Dabo Lo puede molestar Mucho Rotación de parte de Nishky Rotación de parte de Jason Poco maná Tienen los dos carrileros centrales De hecho el Víctor Ahora solo te puede agarrar A palazos Porque ya no tenía Cómo responder Ante el daño de Tiancito Que está en el carril inferior Que sigue paseando Y que mientras tanto En la parte alta del mapa Kerfada está sacando Una ventaja de súbditos En la parte central Es muy parecido El parmeo Sin embargo abajo Es donde más cuesta Porque duele Bueno A ver Tiene una oleada gigantesca Son como dos oleadas Las que se va a encontrar ahí Pero se va quedando Muy lentamente atrás Sin embargo Mientras no le saquen Placas ni asesinatos Siendo tú un Kogmau Creo que es Perfecto Lo que está haciendo Sí Pues igual Lo está sufriendo Un poco más De lo que lo sufrió En Iglif el día miércoles Pero Lo está jugando bien Sí No es una diferencia De súbditos basada No es una diferencia De súbditos ridícula Son 10 Sí Pero Igual Igual Lo está subditos Lo puede recuperar Nuevamente Sentencia de muerte Esta vez Cae encima De quien Encima de Minalup Que tiene que gastar El destello Para desenganchar Inición que terminaba llegando Polimorfia Que conectaba sobre Dabo Ahora el que está recibiendo Todo el castigo Es el soporte De la escuadra Descuidado de Esports Mucho Mucho daño En los intercambios Que se están recibiendo En la calle inferior Me parece que están Subestimando mucho La capacidad Que tiene Dabo De conectar Esas sentencias de muerte Están jugando Muy adelante Los carreleros Inferiores De la escuadra De Hook Esports Y eso lo están pagando Muy caro Ya es la segunda vez Que gastan destellos De manera defensiva Y la segunda vez Que una jugada agresiva Por parte de Dabo Termina resultando En dejarlos De manera crítica Guachi que tiene que utilizar El dominio Se tira hacia atrás Cuidado porque es un Es un 3 para 2 Llegaba ahora sí La avalancha de las hombres Su último aliento Puede ser positivo Guachi Madre mía Guachi Se llevó a la vida De Tiancito Cuidado que llegaba también Jason Sentencia de muerte Por parte de Dabo Que conectaba Guachi Que se logra salvar El campo magnético No es suficiente Heraldo de la grieta Pepsi Que puede Y buscará La escuadra De Hook T-Sports Como la jugó Guachi Como la bailó Guachi Un son bellísimo Muy buen trabajo Por parte de Hook Y de Guachi Sangre fría Inteligencia Para saber por dónde Moverse Y a pesar Y a pesar del combo Que conecta de buena forma Cerola y Kerfa No consiguen nada Y es que ese es el detalle No me puedes comparar Lo que hace un Renekton Al minuto 8 Y lo que hace un Yasuo No tienes daño Renekton de por sí Ya lo tiene Solo con nacer Solo con llegar a la vida Ya hace lo que sea Por ser un Heraldo de la grieta Pepsi Que se lleva en este momento Hooket Que arranca con Tokio En esta partida Teniendo una ventaja Ya de 10.000 A su favor Y un Heraldo Que posteriormente Se va a traducir en placas A ver Digamos que lo que permite Que Descuidado Se mantenga Dentro del game Es la diferencia De subtítulos Que cada vez crece más Dentro de NishQ Dentro del mismo Expontaneous Incluso en la jungla Acerola tiene una ventaja Suficiente Sobre Tiancito Empata un poco Este marcador De subtítulos Guachi Con ese asesinato Pero que igual Se va a empezar a desfasar Mira ya Ya está Nuevamente tiene algo De ventaja Kerfa Si la va a recuperar Guachi Claro que Jess No te preocupes Pero es que Siento que está jugando De manera muy segura Guachi Para que un Yasuo Pueda farmearte Tan libremente Siendo tú un Renekton Es porque La estás jugando De la manera Más tranqui Más segura Permitiendo que te empuje De forma gratuita Y luego Pues tratando De congelar la línea O tratando de mantener Un control de la línea Dependiendo De lo que busques En ese caso Pues el fast push Que propuso Guachi Fue suficiente Pero Lo hemos visto mucho En la mitad Así que Prácticamente No ha jugado Con la oleada Tampoco El carrelero superior De Ju Hay un dragón Disponible En este momento Tienes la ventaja De oro Tienes también La ventaja Del objetivo orgánico Que ha caído Que fue el heraldo Pepsi Sí Así que deberías proponer Quizá un dragón Pero mira Lo que quieren proponer ¿Sabes qué? Está rotando Diana para abajo Vamos a matar A este tipo Se está pasando El listo Teo ¿Y qué le pasa A los listos? Se termina muriendo Debajo de la torre Tornado Tempestad de acero Que utilizaba Kerfa Tiene que salir Corriendo de allí A heraldo de la grieta De hecho Pudo haber que ha ido La primera torre ¿Qué hace Tiencito? ¿Pero esto Era First Tower? ¿Aló? Quizá Quizá no tiene tanta prisa ¿No? Estaría mejor Quizá dejarle el heraldo O al Víctor Ya Renekton sacó Cuatro placas Tres placas Un asesinato Hay que intentar Balancear un poquito El Fideo En todas las líneas Así que seguramente Vaya a caer posteriormente Sobre Jason Creo que igual Pudieron forzar un poco Más la jugada Estoy de acuerdo Pero mientras tanto Descuidado Termina tomando El dragón de las nubes Hacia el minuto 11 De la partida Tenemos el dragón Que sigue ¿Cuál es? Producción Me colaboran Por favor Perdónenme ustedes Que les esté dando Más laburo Del que ya tienen Pero es que Se nos buggeó la interfaz Lo dije la partida pasada Que no se nos ha buggeado Y se nos buggeó la interfaz Somos unos capos Tecno Tecnoquímica Así que el dragón Va a ser evidentemente Dragón a Johnny Por favor Identidad de género No, no El dragón que va a salir No, no este Sino el dragón Que va a salir Aunque ahora que lo pienso No hemos visto En todo el día Una grieta ¿Cuál? Hextech Ay, duel Problemas Destello Uy, taimeadísimo Sí señor Logra evitar el castigo Por parte de Davo Pero de nuevo Tercera vez consecutiva Que Davo Ha forzado Destellos De manera defensiva En hooked Y es muy peligroso Para una botlane Que no tiene movilidad En cualquiera de estas Vuelve a jugar De manera agro Davo Toma Conecta la sentencia de muerte Y ahora sí No hay manera De que nadie se salve En las filas De la calle inferior Del tiburón Pero ocupante esto Precisamente porque No has terminado Capitalizando Por un lado Pero si has sacado Muchos recursos Ay, se tiran todos Encima de Davo Problemas Aparecía Cerola Desde el arbusto Nadie se lo esperaba Allí Tiene que retroceder Tiancito que dijo Venga, venga, venga Que me voy Que me voy Que me voy Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no Ya no Y no pasa nada Peligroso Davo es peligroso Con cualquier campeón Que le pongas en las manos Me gusta mucho Su estilo de juego ¿Sabes? Es bastante agresivo Bastante traigar Como en este momento Nishka está traigatiendo Y no sabe A qué le viene Viene llegando Wachi Ahí está El agarro Para dar muerte Asesinato Para Jason Muy buen trabajo De Wachi Rotando Ganando presencia Ganando presión Y ya se recuperó Este es el despidado Que tú conoces Tiene el Heraldo En la parte central Y mira Van a caer Porque yo no Placas Sobre este Heraldo Sobre perdón Sobre el Víctor Y sobre la de Karim Y ya las tiene también Renekton Así que Del mapa De la mitad del mapa Hacia arriba Ya perdiste el juego Temprano Totalmente Ahí No alcanzan A llevarse la cuarta placa Por poquito quedó Kerfa que iba rotando Hacia la parte inferior Para tratar De apoyar algún Entry agresivo Que pudiese proponer Su junglero De momento Todo se queda así Tres placas en top Tres placas en mid De hecho son cuatro placas Ya en la calle superior Wachi que lo saca gratis Y que se queda Medio segundo más Se la juega Medio segundo más Y se llevaba a la torre La gran diferencia Es que no tenía el Dominus Y era jugarle un poco A la vaca ¿A la vaca? ¿Sí? ¿A la misma vaca? ¿A esa vaca? Esa misma vaca Teleportación de Wachi Disponible Podría defender Pero es que creo Que no alcanza Si acaso Quiero sacar una sola placa Así que quizá No es tan necesaria De hecho va a retornar a base A ver si ya tienes Objeto mítico Porque ha sido una Itemización muy curiosa Es usual quizá Ver a los Yasu Itemizarse de primeras Las botas de velocidad De ataque Las grebas de Berserker De embargo opta Por una parte Primero del mítico Que seguramente Sea el arco escudo Y luego opta Por su segundo objeto Que vendría siendo Un bailarín Como que retrasa Ese mítico Y eso quizá Le vaya a dar problemas A su equipo En estos primeros 20 minutos Al momento de hacer Batallas por equipo O peleas De varios jugadores Van a cazar a Duel Probablemente Están limpiando Toda la visión Que se encuentra En la parte inferior Y la primera torreta Ya la termina asegurando Guachi Completamente solo Tranquilo Ha jugado El carrilero superior De hook de eSports Se le tiran con todo Acero la avalancha De las sombras La caja que lo utiliza De buena manera En este caso Davo Termina cayendo A manos de tiancito El jungla De descuidado eSports 0-5 El marcador Diferencia de oro De 3.000 ¿Usted seguro? Producción Perdón ¿Están seguros Que esto es descuidado eSports? No me están mandando Aquí un hook En contra De De Cattleya A ver A ver A ver Ojo Ojo Porque hook Está jugando bien Ahí yo tengo que interceder Y es que a hook No le están regalando La partida Está tomando ventajas Está siendo claro Con los objetivos Guachi con las rotaciones Se va a poner Al uno contra uno Contra Kerfa Pero Kerfa amigo Es un Renekton Es un Renekton Hasta luego mi rey Ayer Mañana Pasado mañana Y a final del 2023 Te solea Cuando quiera papá Es que no te deja nada Te hacen Te hacen cebollado ¿Por qué le estás peleando Al uno contra uno? No tiene sentido Ok Hay errores de descuidado Pero para mí Hooket está jugando Bien como tiene que jugar Holdeando la botlane Lo mejor que pueden Y de la mitad del mapa Para arriba Que es donde tienen prioridad Por los picks Están reventando Esto para mí Es más mérito de hooket Que error de descuidado Me vengo arriba Donde hooket gane la partida La verdad Aquí regalo Las fotos de patas de Johnny Duel que puede estar en problemas Se tira con todo a Celola Hacia adelante La definitiva Si quiere llevar la vida Del tirador de hooktis Porque lo terminaba asegurando Nisqiu doble asesinato Para él No pasa nada La torre también será destruida Rápidamente Celola está en problemas Wacky que sigue castigando Pega muy duro Ahora el lagarto Renekton Que está golpeando mucho Está lastimando Nisqiu ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te metiste? Nisqiu Muere Davo Muere Nisqiu Muere Los tres jugadores De descuidado Y sigue hookt Sacando ventaja Ahora para buscar el dragón La dragona Tecnoquímica Segunda de la partida Minuto 16 20 en el marcado Don't me la container Minuto 17 Se lleva en el segundo dragón Una grieta Hextech Que no habíamos tenido El día de hoy Cuidado Porque ya vimos Que el Hextech Es capaz de volver Polvo al que sea Así que Atenzao A ver Es apenas su primer dragón Pero la ventaja de oro Se está poniendo interesante En la partida No es tanto como parece Por las eliminaciones Son apenas 2000 Pero sobre quienes están puestas Es que de la mitad del mapa Para arriba De Víctor hacia arriba Están turbofiliados No hay forma en que ganen Ese 3 contra 3 No hay forma posible En que ganen Ese 3 contra 3 Ni siquiera intentando One-shotar a Jason Y donde estás perdiendo el mapa Lo estás perdiendo por mucho 50 minions Creo que Exponteños Es el que está manteniendo Esta partida con vida Pues es un Kogmau Manténle la partida Aguanta Aguanta Tanquea Holdea al Kogmau Que al minuto 40 Ese tipo te devuelve Con creces Todo lo que tú Le has aguantado a la partida Entonces De cabeza Huket Huket Debería tener todo Para ganar este juego Por ahora ¡Epa! Esta vez sí le pegamos al perro Johnny Alma Hextech La logramos La encontramos La buscamos Y ya la tenemos con nosotros Para esta cuarta partida Me gusta Porque Huket Está siendo muy propositivo Y el Alma Hextech Te permite seguir siendo De esa manera Seguir jugando De una manera Muy propositiva Muy agresiva Incluso A la hora de rodear objetivos A la hora de buscar Asegurar Pues dragones Especialmente Si estás en Redside Que es el caso de Huk Veremos Cómo lo terminan Sacando Cómo lo terminan buscando Está Mientras tanto Tiencito Robándose los papos En la calle superior Cerca de la calle central Hombre Guachi Que se motiva Onda de choque Que no te me vayas a morir Guachi Empieza a girar El cocodrilo Que da vueltas Con el Dominus encima Se va poniendo caliente Este muchacho La lagartija Que se va calentando Un montón El daño Aló Bajo todo Guachi Puede acabar muriendo Llega rápidamente El pasaje oscuro La caja En la calle central Se quieren llevar Una torre de inhibidor Ya los muchachos De Huk Teesports La están persiguiendo Con todas las de la ley Dijo Bueno Yo voy a traducir Lo que pasó con Guachi Guachi dijo Saquen inhibidor Que tenemos que acabar ya Yo me suicido No pasa nada Pues se suicidó Pero no pasó nada Efectivamente Bueno Yo creo que Guachi Es un tipo que Es un rockstar Es un showman Vio que nos llegó El rey de la LVP Perú Y dijo ¿Sabes qué? Les voy a dar espectáculo A mis causas Y se metió de cabeza Espero que hayan disfrutado Lo que acaban de ver No crean que es algo usual No crean que es algo que pasa seguido Es algo que está hecho Para ustedes Bienvenidos Muchísimas gracias Por estar por aquí De visita En esta última partida Un build duel Tratando de sacar Un pick Simplemente limpia Las sentinelas Esa es la cosa de Kog'Maw Que cuando tú menos Te das cuenta Ese tipo te empieza a pegar Desde la puerta De su casa No tiene ni que acercarse Empieza a repartir Babosadas Literalmente hablando A kilómetros de distancia Y eso empieza a ser Un peligro Realmente Nishu que está buscando Algún pick up Seguramente En la jungla Que pertenece a Huck La situación Que sigue favorable Para los tiburones Y ahora Si el que está en problemas Es Minalup Ahí está Genormizar Se va a acabar Muriendo Expontaneous Termina acabando Con la vida de esta Lulu Uh Johnny Es que seguirle dando Kills a Expon En este punto De la parte Mira como se escapa Mira como se va Mira como se va Guachi Ahí se va Riendo Rd presente Por si acaso En el chat República Dominicana Un saludo para todos Ustedes Bellos Hermosos Dominicanos Que están siguiendo Esta Volcano Discover League Para ver a su compañero Al señor Guachi Por ahí también estaba El bueno de Headline Al cual hay que saludar Evidentemente Porque mañana Lo vamos a apoyar A top Cuidado Cuidado Porque para este punto El Renekton También está muy desatado Pero recordemos Que puede llegar a caer Hace el juego tardío Cada segundo Que le des a Kerfa Es un segundo Que le sirve Una barbaridad Para romper El tiempo de la partida Y aquí ya va a ser Un dolor de cabeza Así completa Unos tres Unos cuatro objetos Se va a caer a pedazos Directamente la partida Para Júquete Tienen la posibilidad De jugar lento Es cierto Porque tienen un Kog'Maw Tampoco es como Que les afane mucho La existencia Un Kog'Maw Que apenas tiene Su objeto mítico Somos conscientes De la diferencia Tan abismal Que hay entre Spontaneous Y Duel Que ya tiene Su segundo objeto Completado Muy fuerte La Jinx Ayer hablábamos De eso Precisamente Kog'Maw Empieza a ser Un verdadero peligro Una vez consigue Su segundo objeto Pero En este punto Apenas recién Completó su objeto Mítico Tiene sus botas Evolucionadas Y Wachi Puede estar metiéndose En la boca Del lobo Utiliza el dominio Definitiva Por parte de Acerola Dabo Que también llega Se va acabando La racha Del lagarto El reenectón Que cae Mientras tanto Huck Que asegura Un dragón Wachi está jugando Un poco A la suicida niña Está jugando Un poco A voy a traer La atención Estoy fit Me voy a traer A todo el mundo Acá Saquen objetivos Vayan empujando Vayan tratando De sacar torres El problema Es que eso Te va a salir Muy muy costoso Porque es que Está regalando rachas Wachi no es En este punto Es quizás El jugador Más influyente Que tiene Huck De Esports Y en las peleas En equipo Lo va a necesitar Su escuadra Llegaba la sentencia De hoy Pero dale un besito De paso La sentencia de hoy Bueno Se salva Se salva Aminaluk Por muy poco Minuto 22 De la partida La diferencia Corresponde a Huck Pero yo Yo estoy loco Quiero saber Qué pasa con Expontenius Por qué Obtiene tanto cashback Pues obviamente Porque tiene la tarjeta Discover Pero vamos a ver El contador De oro Discover Para saber realmente Cuánta es la diferencia Entre los dos tiradores Porque la diferencia De 85 súbditos Pesa Y pesa fuerte Pesa severamente Perdón Creo que son 65 Me falla la matemática A las 11 de la noche Ahí vamos a tener El contador De oro Discover Que son 8000 9000 de oro Para Expontenius En contra de 7000 Para duel 2000 de oro Una barbaridad Y a pesar de la turbofidada Que trae Jason La diferencia entre él Y Nishio No es muy alta Eso sí En la jungla Es donde quizá Más se nota Y una diana Que se queda atrás Duele Duele porque No tiene el potencial De aguantar Ni el potencial De asesinar a nadie Entonces Lo que tiene que hacer Es aprovechar Teamfitear No hay forma En que pierdan Una teamfitear En este momento Y cerrar el juego Lo más pronto posible La cosa es que Ya Cerola Se está moviendo Alrededor de Expontenius Y no está jugando A matar Está jugando A habilitar A que su tirador Empiece a sacar asesinatos Empiece a sacar bajas Empiece a seguir Fedeándose Y ya es un problema La Jinx Y una Jinx Cuando se convierte En un problema Es muy difícil Bajarla de esa nube Es muy difícil Bajarla de ese cohete Se le va a complicar Un poco la partida Por culpa Del que ya conocemos Del que siempre Llega a salvar La patria En el búnker Que es El buen tico De Expontenius Minuto 23 De la partida Sigue la tensión Una calma Tensa Si es la que tenemos Para este punto Porque todos Quieren la victoria Son dos equipos Que no saben Lo que es ganar De momento en la liga Y Dabo Está quedando encerrado Tiene destello disponible Seguramente salga Sin problemas con él Justamente viene siendo así Pero Tianzito lo persigue Lo estampa El voto corre Corre asesinato Para Tianzito Viene la avalancha De las sombras ¿Por qué? Porque venía también Washi por la parte de atrás El Spontenius Está en problemas Porque lo acaba de flashear El pejilagando Muchos daños Que viene cayendo Directamente Pero gana tiempo En la parte de atrás Nishku Que se lleva una eliminación Jason se lleva A la segunda Pero está persiguiendo A Nishku Nishku contra el mundo El mundo contra Nishku Y eso recibe bastante daño Del cohete R que teme que Cierra contra el mortal Pero ya es el momento De que caiga Nishku Kerfa persigue a duel Definitivas Uri ¿Qué zona? Asesinato para Kerfa Aguanta bastante Esta lo puede envoltar Sin problema Muy bueno el tornado Expontenius Todavía está con vida Washi se devuelve ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se le acaba la racha Se le acaba la racha Y también puede caer Tianzito Corre, corre Potro, corre Que nadie te puede alcanzar Esta es una teamfight Totalmente favorable Para el equipo del bunker Parecía buena Parecía buena Pero Fuerzan de más Les gana el grid Les gana el hambre Se van todos detrás De la vida de Nishku Nos esperan Que se diera la vuelta Y golpeara Ya estaba también Muy cerca a Expontenius Y por lo mismo Duel Que no sabe para dónde se va Camina para un lado Se regresa Se va a la torre Vuelve hacia el río Le da todo el tiempo Del mundo a Kerfa De llegar a matarlo Algo que Washi Había evitado Washi se le tira de boca A Kerfa Porque sabe que Kerfa no le gana El uno versus uno Para salvarle la vida A su tirador Y es como el video Este del perrito Del venado Que sacan de la piscina Y vuelve Y se tira de boca Tal cual hace duda No sé La verdad No conozco De esos videos Porque yo prefiero Mientras ves videos De venados Enriquecer mi mente Leyendo la obra Del gran maestro Paulo Coelho Pero entiendo el punto No entiendo el punto De lo que tú venías a decir A ver que Huke tenía una ventaja Bastante abismal Yasuo está despegando Va a sacar el filo Del infinito Y una vez consiga El filo del infinito Ahora sí es peor Ahora sí es un campeón Directamente al cual Hay que tenerle mucho miedo Creo que el problema Al final fue el focus Eso sí Expontaneous no tiene flash Durante unos tres minutos más Y es clave Una entrada de tiercito Para dejarlo disposicionado Es todo lo que necesita Este equipo Para ganar el siguiente objetivo Nuevamente Huachi jugando A tratar de dirigir La tensión Llega la teleportación Hacia la parte de atrás Quieren tratar de frenar El intento de torre Que está buscando La escuadra de descuidado Esports Huachi Que se mete en la boca Del lobo Nuevamente Están en una situación Bastante peligrosa Llega la alante De la sombra El buen trabajo Por parte de Yasus Llega el primer a la baja No importa nada Porque el bunker Le da la vuelta Ahora Duel Es el que está sufriendo Todo el castigo Por parte de Expontaneous Es un tres para tres Jason que se encuentra Con vida todavía Igual que Duel Tanto tirador y soporte Como midlaner En ambos lados Mueren toplaners Y junglas Quieren darle Quieren voltearse Quieren pegar Nisqiu Como le acaba De derretir De un cuarto de vida Mina loop De forma gratuita Y ahora A buscar pelear Esta dragona Hextech Empieza a pegar Duel No tiene todavía El daño suficiente Y por medio pixel Johnny Por medio pixel Se lo llevaba Jason Buen trabajo Igual pelea Bonita La que acabamos de presenciar Mueren dos por dos Destempo un poco Por parte de Huket Creo que el flash De Minalu Para salvar a Wachi Hubiera sido clave Arroba Sailor Vdesign Dice Tiburoncín Ujajá Ujajá Hasta con el piruguroncín Dice Descuidado No está para estos cuentos Quieren venir a reventar Rá 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 Rápidamente Jason Logra escaparse Contra todo pronóstico Por llevarse la mejor azul Partidas Más importantes Se han tirado por menos Así que mucho cuidado Hace Víctor Que estaba jugando con fuego Y por poco se queman Hombre Yo lo vi muerto Te lo debo confesar Yo vi A Jason Con los argonautas Es decir En el fondo Del mar Mediterráneo Y eso para Hook Es clave Porque son Un tiburón Un tiburón Que se defiende Como puede en esta partida Pero por qué se defienden Si ellos tenían la ventaja Si ellos tenían Las riendas De la victoria Por qué están jugando De una forma defensiva Teo Qué ha pasado hasta este punto Para que estemos de esta forma Que Guachi se ha suicidado Cuatro veces Bueno Tres veces realmente Eso ha pasado Uno Dos En realidad Se ha suicidado dos veces Una Para tratar de De permitir Que su equipo sacara La torre en la calle central Cosa que no sucedió Otra Para permitir Que su equipo sacara El dragón El dragón Hextech Cosa que sí se logró Pero que le dio Dos rachas Tanto a Expontaneous Como A Anishio me parece O creo que fue a Kerfa La otra que le dio la racha De ahí en más Tuvo las herramientas Descuidado Para regresar a la partida Igual Gane o pierda Descuidado Aquí es donde yo vuelvo Y me pregunto Si de verdad Hay un equipo débil La avalancha De las hombres Se cae encima de Acerola Llegaban los mascafuegos También por parte De Expontaneous Teleportación en la parte trasera Cuidado Ojo adelante Subiraba con todo Acerola Con la definitiva Davos el que está en problemas Ahora sigue siendo La primera víctima El primero que ataca Es Dueli Pega bastante duro La babosa La larva Que está castigando Aparece también Jason Cuidado El cronómetro es bueno Se vuelve dorado Y Shuka En dos jugadores En la escuadra Del búnker Descuidado Disports Que pierde a dos Fuentes de daño Bastante fuertes Y el Barón Nashor Que va a buscar A Cook Disports Que es esta partida Johnny Me encanta ver Que Cook No le tiene miedo A nada Ni a nadie Ni siquiera se agacha Por el actual campeón De la Volcano Discovery No fue la mejor De las avalanchas De las sombras Pero fue la necesaria Para ganar esta teamfight Barón Nashor Que cae a favor De Cook Disports Hacia el minuto 29 Tienen ya una ventaja De 5 mil De oro No 4 mil Seiscientos De oro En este momento Cuidadito Cuidadito Con lo que puede llegar A ser este equipo En este punto De la partida El Reddington Está desatado Alguna razón Por la que perdieron La teamfighter De hace unos dos minutos Fue porque Guachi no tenía armadura En este punto Ya podría empezar A itemizarla Y quien si está Muy tan cristiancito Es que Para este punto Jinx Kerfa No le hacen Gran cantidad De daño A Tiancito Y tienen un guachi Que igual se cura Una barbaridad Que está bastante Bastante fuerte Diana no aporta Mucho 0-4 Debería Ganar Hook Es la próxima Teamfight Que fuercen Pero tienen que Forzarla Si siguen jugando A farmear Le sigue farmeando El bicho Espontáneo De la parte de abajo O sea Creo que Hook llega a tener Picos de poder Bastante fuertes De hecho Ya Kogmao Está en una situación Bastante favorable Para el equipo Tiburón Nisku Que quiere buscar La vida De Tiancito No le importa Nada a este tipo A avalancha De las sombras Se estira de boca Enseguida Sale corriendo Huyendo Asustado Tenía miedo Todavía no Porque llegaba la onda De hecho Que se termina Suicidando Tiancito ¡Ay no! Jason ¿Dónde te sentaste? Destello Tiene que salir corriendo Nisku El castigo Que empieza a repartir El victor Es maravilloso Asesinato doble Sin embargo En la calle central Kerfa lo consigue Solo quedan con vida Jason y Wachi Van a continuar Con el empuje Los muchachos De descuidado Esports Hacia la parte media Del mapa No quieren permitir No pueden permitir Que en este momento Wachi Logre retornar Y reagruparse Con los muchachos De hook De esports No pasa nada Así que No hace sentido No hace sentido Que estén perdiendo Las teamfights Pero hace sentido Cuando analizamos El porqué Tiancito No tiene resistencia Mágica Más allá de las botas De mercurio En el momento En que entra Contra Nisku Lo revienta Y ahí lo vimos Lo revientó Directamente Nisku Y ahora Tiene el síndrome Del Ekarim Desatado El síndrome Del caballo Que solo ve para el frente Y no hacia los lados Entra Y claro Ekarim tiene muchas facilidades Para entrar desde la distancia Tiene muchísimo rango Tiene muchísima capacidad De entrar hasta la backlane Pero entras tú solo Y tu equipo Que ellos están hasta atrás Sufriendo con el castigo De Kerfa Sufriendo con el castigo De Acerola Entonces Tiene que dejar de jugar Tan tryhard Y apoyarlo Ay Ahí se viene Con toda avalancha De las sombras Controla a tres jugadores De la escuadra De descuidado Y es por la onda De choque Solamente cae sobre Minalu Que Erfaz El primero en caer Están buscando ahora La vida de Acerola Lo consiguen Dos bajas Importantísimas Que favorecen a Hook Y es por si se tiran Con todo hacia la calle central Ahora buscan a Davo Expontaneous Que está muy pero muy tocado Guachique lo está persiguiendo A como de lugar Cuidado porque puede caer El primer inhibidor Y puede favorecer A la escuadra Tiburona Tiburoncino Ja ja Ya llegó Ya llegó Se lo va a llevar El tiburón El tiburón Nishku sale corriendo De allí Pero el inhibidor Amigo Pégale el inhibidor Que Expontaneous Es pasajero Los inhibidores Son eternos Puede ser exterminio Y puede ser partida Puede ser exterminio Y puede ser partida Se tiran hacia adelante Se vuelca a toda la escuadra De Hook Disports Descuidado puede salir 0-2 en la primera semana Esto es una maravilla ¿Qué está haciendo Hook Disports? ¿Qué está haciendo el tiburón? Ahí está Se lo va a llevar Se lo va a llevar Johnny empiezan a pegarle A las torres que defienden El Nexo Nishku es el único Que se mantiene con vida El Nexo está expuesto Se acabó Va a caer el búnker Va a caer el campeón Se lo lleva Hook Que sale 1-1 Johnny ¿Qué tenemos? Tenemos GG Para Hook Disports La gran sorpresa de la noche Lo digo directamente No hay una mayor No hay una más grande No hay una más grave Es la gran sorpresa Hook Disports Acaba de reventar a descuidado El campeón de Ecuador La promesa del país Celebra lo guachi Celebra lo guachi En una semana Celebra lo guachi Y celebra lo en grande Hombre Qué pedazo de juego Hombre Hook tuvo la ventaja Prácticamente en toda la partida Descuidado la fue retomando Fue ganando algunas teamfacts Y nosotros decíamos No hace sentido Que Descuidado esté ganando ¿Por qué Descuidado? Está ganando las peleas ¿Por qué Descuidado está ganando las intervenciones? Hook no puede jugar al pick-up Porque siempre lo va a perder Porque Diana siempre va a estar acompañada O de Thresh O de Yasuo O de Thresh y Jinx Y poco a poco Entendieron Que solamente podían jugar al objetivo A pelear el objetivo Sí Y lo hicieron Y aquí está Uno a uno Sale el tiburón 0-2 Escuchan bien 0-2 Sale el actual Campeón De El Ecuador A ver Igual hay que decir algo Y lo dije desde el draft Esto es muy tryhard Y respetaron en el draft En mi opinión ¿Por qué? Muestras los tops Que puedes jugar ¿Sabes? Te mufas Mira Soy el mejor jugador del mundo Te voy a mostrar Todos los tops Que puedo jugar Para que me los banees En la segunda ronda De negaciones 100% Te los deniegan Porque Hooket Respeta a Kerfa Evidentemente es un jugador De respetar Y sacas un Yasuo Blindpick En la parte superior Yo no sé Si esos eran los tops Que iba a banear Hooket ¿Sabes? Creo que se los mostró Descuidado directamente Le quitó a Camil Le quitó a Gwen Y tú sacas Un Yasuo Blindpickado Esta vez fue Guachi con Renekton Pero pudo también Ser un Trindamer Pudo ser también Un Set Pudo ser Varios campeones Que son Counters totales De Yasuo En la parte de arriba Y vimos que Kerfa No pudo brillar En cuanto al draft Yo creo que esto fue Claro Mucho mérito de Hooket Porque supieron jugar Supieron dejar atrás Al Yasuo Poner muy fuerte Al Gancito y Aguachi Que no los podían parar Pero esto Para mí también Tiene que ver Muchísimo Con el draft Que fue jugado De una forma Yo diría La palabra que yo le pongo Es irrespetuosa Para mí se jugó el draft De una forma irrespetuosa Y tú irrespetas Bofetada Para que respetes Sí, ya Ahí está Caen Esto yo no me lo esperaba decir Pero cae el campeón 0-2 Después de la primera semana Juego No limpio No fue limpio Pero creo que Entre todo Fue bien ejecutado Por parte de Hooket Sí Entendieron Y criticamos mucho a Wachi Dijimos mucho Que Wachi se suicidó Varias veces Pero al final del día Mira que Si Wachi no hubiese muerto Esa primera vez en bot Para habilitar que el heraldo Golpeara la torreta de mid De inhibidor Y la dejara crítica Quizás En ese momento En el que se gana La pelea en el dragón El instapush Hacia mid No hubiese sido tan factible Me gusta Que Hook Interpretó el momento Que estaba viviendo En la partida Y dijo Si no gano acá No gané Punto Y se la dio Se la revivió Muy bien jugado Ahí la verdad Creo que Como tú lo mencionas Un juego limpio No fue A ver Tampoco matemos al campeón No matemos a descuidado Porque todavía Tienen chance de seguir Hay juego Es el inicio Pero Lo hemos dicho Desde que empezó Bueno desde que acabamos La jornada Uno Dijimos Esto está muy parejo Perfectamente No sabemos Cuál es el último Y cuál es el primero Y un descuidado En promo relegación Puede ser Va a 0-2 Ya le ganaron dos equipos ¿Por qué no le pueden ganar Los demás? Tenemos justamente en pantalla La jugada Del cashback Back, 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 back Que caía El momento de discover Era justamente Esta entrada Por parte de Tiancito Que era mala Su entrada Realmente Pero pues A ver Acerola no hace Mucho daño Para este punto No tenía definitiva Ya no sirve La diana en esta teamfight Igual si lo lee muy bien Pasa al otro lado de la pared Revienta Uno A dos A tres De hecho creo que Solo moría Nisq Pero no me gustaba Para sacar un Baron Nashor En cinco contra tres Y terminar Snowboleando la partida E igual Kerfan no fue importante Recién tira el tornado Lo conecta Pero a ver Métete ¿Quién ¿Quién Se tira Con una tempestad De acero ahí? Con un último aliento Ahí Para tratar de matar A dos bichos Y terminar muriéndote Otros dos Nada Si mueres Es ridículo Y dejas a tu equipo En una desventaja Innecesaria Creo que también juega Hooked A ver Esto puede ser Random Esto puede ser Aleatorio Esto puede ser Porque la partida Se los permitió Pero Hook También juega A esperar A que el Kog'Maw Tenga Esos dos objetos Y medio No fue el más Imponente duel Pero cuando llegó A ese huracán De Runan Y cuando estaba Terminando ya Su tercer objeto Se empezó a notar La presencia De ese Kog'Maw Y se empezó a notar Como empezaba A echar hacia atrás A los jugadores De Descuidado Disperso Me encanta decir esto Vamos a ver El mejor jugador De la partida El jugador más valioso Que no es del bunker Señores Si se están conectando Recién Descuidado Perdió Pase la dos Y Jason Con un KDA de 15 De Hook T Sports El recién ascendido Es el MVP De la partida Que buen trabajo Por parte de Jason De verdad Es que jugó Jugó muy limpio El MVP Yo en cierto punto Dije como bueno Hay que otorgárselo Al Potro Tiansito el Potro Se lo merece Pero creo que Flaqueó un par de veces En sus entradas Como cuando se movió Se auto inmoló Allá entrando por Nisciu Cuando La entrada Que vimos en la jugada Falló la avalancha Pero este tipo Estuvo clean No moría Ayudaba a despuchear Cuando su equipo moría Así es Tiene mucho daño Ganó en rotaciones Máñor cantidad de daño Fue una partida Por Jason Muy muy buena Y nunca se quedó Tampoco atrás en súbditos Era la única línea En la partida Que no estaba atrás En súbditos De hecho Iguales Honor Honor total Para Jain Seaton Jain Seaton ¿Por qué dije Jain Seaton? No lo merece Con Tiancito Pero vale Digámosle Jain Seaton Porque lo merece Porque ganó Porque hoy Se le puede decir Como quiera A este tipo Porque se lleva Al MVP En una partida Complicada Así es De 15 Además Se va invicto Creo que no muere Ni una sola vez Muere una 5 asesinatos 1 muerte 10 asistencias 71% de participación En los asesinatos Totales de su equipo Que fueron 21 Y un 27% Del daño Infligido A todos los campeones En daño Fue top Fue top daño De su equipo En cuanto a participaciones Tiancito Recibe más participaciones Totales De hecho Acaba Tian Con 6 bajas 3 muertes Y 11 asistencias Digamos que estuvo Más activo En las peleas grupales Pero también era Porque era La razón de la iniciación Sin Tian no había pelea Punto Si eso es cierto Sin Tian no había pelea De todas maneras De todas maneras Jason lo hizo muy bien Llegó Llegaba a limpiar Llegaba a controlar mucho Con los campos gravitatorios Con las tormentas del caos Hizo un trabajo Muy limpio Pero La verdad Los aplausos A pesar de que tenemos Un MVP Va para los 5 jugadores De Hooked Esports Wachi Hombre Yo te quiero dar La bienvenida Felicitaciones por la victoria Que bonito tenerte acá En la Volcano Luis Koberlík Hombre ¡No! ¡Hombre! ¡Gosh! ¡Gosh! Todo bien Llegó el jefe Dari Wachi ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Como decimos aquí En la República Dominicana Llegó el jefe Papá Tengan miedo Y respeto Felicitaciones Wachi Por esa victoria Primera pregunta Clave Al grano Yo considero que Descuidado Y respetó bastante En el draft Y que el draft Fue muy importante Para que ustedes Reventaran De la mitad del mapa Para arriba ¿Tú qué opinas de eso? ¿Quién se cree que eres Faman? ¿Cómo tú me sacas Un jazz o blind pick A mí, man? O sea, de verdad Como que Ellos pueden ser Los campeones de la región Pero si tú te vas de boca Te la partimos Entonces Si no Venga Ok Este es el picanteo Que le hacía falta A la liga Por favor Hombre Qué bonito Bueno El planteamiento del juego Bueno Ah, ok Adelante, adelante Exacto, mira Lo que pasó fue Que ayer nosotros jugamos Algo que tenemos Llevando tres semanas ¿Verdad? Y fue como que Nosotros dijimos Ok, vamos a ver Si podemos arreglarlo Jugamos como seis scrim Entre ayer y hoy Y en todito fallamos O sea, como que perdimos Seis cero Digo cero seis Lo scrim Y yo estoy como Ok, tú allí Mira, esto no está funcionando ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que ya es hora De que tú me des Un actual champion En top El plan era Que yo cogiera a Riven Pero el último segundo En el draft Piqueó Renekton Y dijo Oye, soleátelo No sé Y yo como que bueno Vamos a ver qué pasa Y bueno Salió bien Porque yo había jugado Renekton hace algunos seasons Pero ese fue Mi primer juego de Renekton En el season O sea que si Kerva no me ganó Ahora Está complicado Que me gane luego Solamente digo eso Oh Venga ya la primera victoria Una victoria que es importante Porque ya está la narrativa Sobre el campeón Que acaba de caer dos veces Pero cómo ves a tu equipo En comparación quizá A los demás Con los que no se han enfrentado ¿Cuál es para ti Un equipo al cual es muy clave Llegar a vencerlo? Bueno mira Al que yo creo que teníamos nosotros Que vencer Era a Geekside Y perdimos Ese era nuestro Game to Win Esta semana Y por eso nosotros vinimos Como que con mucha pila Y con mucha presión Pero yo diría que ya Los equipos a los que hay que vencer Son los short wins Porque nosotros tenemos que asegurar Placing ahora mismo Yo no voy a venir a decir Que nosotros somos El mejor equipo de Ecuador Pero nosotros tenemos El chance de llegar A ese nivel Y yo confío mucho En todos los muchachos Del equipo Minalup Grandísimo Tian Es muy bueno en la jungla Mira de verdad Que ese hombre Lo teníamos sentado En Sin Sao Duti Y hoy fue la primera vez Que yo lo vi en Hecarim Como en un mes Y el tipo jugó Como cuando empezamos Los screens Y yo tuve Ese es mi Tian Ese es mi Tian Ese es el Tian Que yo recuerdo Y Jason Men Es demasiado clean En ese mito Demasiado clean O sea Si a él tú le das Algo tranquilo Fácil Yo creo que Yo no me pondría A nosotros Top 4 En la liga Y que para ahí Seis Top 4 Pero tenemos que jugar Ese nivel Como que Alejo es rookie Mira El juego Este pasado miércoles De verdad Fue el primer juego De tres gente En Tier 2 Del equipo Había mucho nervio Y yo creo que había Muchas personas nerviosas Especialmente Duel Pero Duel es buenísimo Yo creo que Duel Es el mejor jugador Del equipo Honestamente Pero cuando a él Le atacan los nervios Se pone un poquito complicado Pero hoy Él estaba sereno Él dijo Si Déjenme de Wix A mí no me importa Ustedes la ganan Ustedes son duros Y él es No solamente muy bueno Pero humilde Y nos ayuda a nosotros Tú sabes Como que A seguir el juego Como que nosotros Le cargamos el el Y él no cargamos el el Es muy bueno El man En verdad Yo creo que todos Son muy buenos Y tenemos chances De ganar la liga Pero tenemos que jugar Al nivel ¿Te entiendes? Tenemos que jugar al nivel Es que Como hoy Como hoy Creo que todas Las preguntas Han sido respondidas Johnny Yo la verdad Es que Me siento Me siento muy contento Debo admitirlo Porque Hooket Y porque tú Guachi Hayas ganado la liga Nos conocemos Hace un buen tiempo Y la verdad Me alegra Verte en este nivel Por fin Este es tu espacio Para que saludes Para que des Agradecimientos Es tu espacio Brilla Ok Primero lo primero Un saludo a mi novia Que es la que me permite Estar aquí Porque tú sabes Ella es la que me da permiso Para jugar Ella es la jefa Un saludo a mi verdadera jefa También A mi mamá Que ella me apoya mucho Estuvo complicado con mi padre Temprano en mi carrera Pero ahora Yo quiero que ellos sepan Que los quiero mucho A los dos Un saludo a todos los muchachos En mi casa Hay un viewing party De este juego De hecho Hay como 10 gente Allá afuera Viendo el juego Y están todos Un saludo a todos A ustedes Que están viendo Que los estoy escuchando De aquí de mi cuarto Un saludo A República Dominicana No me gusta mucho Como algunos dominicanos Me tratan Pero para los dominicanos Que si me tratan bien Gracias Pero mira Venga Bueno si Ya saben Creo que me tengo que ir ya Creo que me tengo que ir ya Me voy a celebrar Ya ustedes saben Nos vemos hasta el lunes Yo creo Guachi Así que dale Con toda Muchas felicidades Por la victoria Y nos quedamos Tú y yo Teo Un personaje Este tipo Un personaje La verdad Es un personaje Me gusta Me gusta Estos players Guachi Siempre ha sido El del picanteo El del trash Tal Que no le pica la lengua Me gusta que sea así Me gusta Me gusta Uno quisiera Pero chica Yo quisiese Pero no pudiese Porque me llegan Allá los 40 Principales Pero bueno Estamos En Sorpresas Yo no sé Qué va a pasar En esta liga Si ustedes me preguntan Ahora mismo Quién campeona Solo hay un equipo 0-2 Con eso te digo Puede campeonar El 0-2 O puede campeonar El 2-0 Para mí Perfectamente Solo hay un equipo 0-2 Y es El puntero Hay dos equipos 0-2 Perdón El puntero De la tabla Ahí está Punteando la tabla Descuidado Esports A mentiras Skull Cracker Clan Junto con Pirate Dream 2-0 En la parte Más alta 100% Winrate Para estos dos equipos Geekside Aces Hooket Y YS 1-1 Empataditos Siguiendose El rastro Y en la parte Más abajo En la parte Donde nadie Quiere estar God's Plan Junto Al Bunker Ha descuidado Disporción Mamá O sea Mira Tú me dices Quién queda campeón De esta liga Skull o Pirate Dream Yo te digo Puede ser O tal vez God's Plan O descuidado O tal vez Todos los que están en medio Porque estoy viendo Que cualquier equipo Le puede ganar A cualquier equipo Cualquier equipo Aquí Descuidado Le ganas Skull Perfectamente God's Plan Le puede ganar A Pirate Hooket Le puede ganar A Geekside Bueno Ya perdieron Pero le puede ganar Es un hecho Es un fact Todavía pueden volver a jugar Es un fact Que le puede ganar Así que Sí, sí Si Hooket Tiene la oportunidad De mantenerse Y llegar A la segunda ronda A la vuelta Digamos El Geekside Hooket Es una realidad De nuevo Sí Posiblemente Están viendo Ustedes Personas Especiales La liga más competitiva De toda Latinoamérica 100% Y espero Estoy muy feliz Y deseo Que sea también Porque subió el nivel No que hayamos bajado Y seamos competitivos Porque al final Es divertido aquí Pero luego Nos toca La de regionales Y salimos llorando Como Charly Entonces Espero que haya sido Un subidón de nivel A la liga Y en cuanto A los mismos equipos Nada que criticarle A los dos recién ascendidos No Me callo Y veo Y narro también Porque me pagan por eso Pero nada que criticarles Me alegra que no haya existido Un Power Ranking Porque ahorita mismo Me estaría comiendo Mis palabras muy duro Que insisto No me duele Me gusta Que los equipos Vengan y me callen la boca Que yo diga acá Gana descuidado Y me callen la boca Ganando Hooket Eso a mí me gusta Me motiva A seguir trayéndoles Una cosa Maravillosa Como lo es esta Volcano de Discover League Que está más competitiva Que nunca El resumen de esta jornada Es el siguiente Geekside Esports Quien venía de ganarle A Hooket El miércoles Cayó frente a YS Nick En la primera partida De la noche YS Gaming Quien venía de ganarle A Godsplan Cae frente a los piratas Quienes se posicionan 2 a 0 En lo más alto De la tabla Pasa lo mismo Con un Skull Cracker Clan Que logra la victoria Frente a un Godsplan Que tiene un planteamiento De juego muy interesante Pero que creo que Hay que pulir Todavía un par de cositas Para volver a hacer El Godsplan Que había llegado Incluso a estas instancias De semifinales El año pasado Por último La sorpresa Grata de la noche La caída Del actual campeón Frente a uno De los recién ascendidos Juked Esports Que se posiciona Uno a uno En la tabla media Descuidado Que ha caído En dos ocasiones Ya a lo largo De esta Volcano Discovery League Es jornada 2 No pasa nada La próxima semana Vamos a estar Mucho más exigentes Yo ni yo En cuanto a resultados Pero es hora De despertar Y lo bonito De despertar Es que Ahora Hukke Tiene una prueba Un poco más fuerte Skull Cracker Clan Como primera partida De la jornada Número 3 Que es el martes Señores Martes Número 2 No Martes Número 1 Si es el 1 Si es el 1 Así es Martes 1 De febrero A partir de las 7 De la noche Skull Cracker Clan Contra Hukke Disports Descuidado Contra Aces Otra porada de fuego Para descuidado Diría yo Geekside Contra God's Plan Que aquí es donde God's Plan Debe empezar a sacar A relucir Los cambios Y las victorias Y Pirate Dream Contra YSneed No me atrevo a decir Quien va a ganar Que Porque es que No está cierto No está firmado Se gana Cuando el Nexo caiga La verdad es que Yo no sé que hacer Yo no sé que hacer Yo no sé que decir La liga apenas Se está empezando Es cierto que Algunos equipos Pues van cogiendo impulso Van calentando los motores Van prendiendo la vida Sin embargo Teo Creo que Cualquier cosa puede pasar Y estoy muy Afinado por el nivel De la liga 100% Estamos felices Estamos felices Y siempre estamos listos Para todo lo que traiga Este año Porque con Discover Nuestro equipo Está completo Porque acomode el lugar Siempre después de cada compra Vamos a recibir Desde 1% de cashback En todas las compras En todas Cada una de ellas Y así Bueno Discover nos da Lo que nos gusta Como ninguna Otra tarjeta En el Ecuador Recuerda también Vivir los momentos Discover a través De las redes sociales De Discover Ecuador En Instagram En Instagram En Facebook Discover Ecuador Para que revivan Los mejores momentos De cada una de las jornadas De esta Su liga favorita Yo necesito refrescarme Necesito tranquilizarme Una jornada Una jornada Picantísima A tope Y la mejor manera De hacerlo es con Pepsi Refresca todas tus jugadas Y aclara toda tu estrategia Con Pepsi Porque Pepsi Nos encanta El League of Legends Nos mueve Hoy sí que nos movió Hoy a mí Me dejó Me dio tres vueltas Me volqueteó Ni el semestre más duro De la carrera Me dio tan duro Como me dio Esta jornada Que nos lleva Nos deja con las expectativas Supremamente altas A ver Me quiero asustar por eso Porque tengo las expectativas Supremamente arriba Pero al mismo tiempo Estoy muy emocionado Por todo lo que se venga Espero que ustedes en casa También estén muy emocionados Cuéntenos Cuáles son sus impresiones De esta segunda jornada A través de Twitter Con el numeral Volcano Discover Conos Volcano Discover Nosotros los estaremos leyendo Ahí lo tienen en pantalla Vamos a estar revisando todo Yo la verdad Siento que Twitter Hoy se va a volver loco Y me encanta que sea así Quiero ver memes De todo lo que pasó hoy Quiero ver memes Quiero ver diversión Quiero ver felicidad Y quiero verlos a ustedes La próxima semana Tenemos Super Week Tres jornadas Y ahí ya se va a decir Mucho que es lo que va a pasar Cuál equipo Puede quedar por fuera Cuál equipo Puede quedar por dentro Recuerden seguirnos En redes sociales Arroba LVP Ecuador A mí me pueden seguir Como arroba Johnny Boy Gigi Tal como aparece ahí abajo Y a Teo Como arroba Solo soy Teo Tal como aparece ahí abajo Por mi parte es todo Vemos la otra semana Teo Nos vemos Nada Emocionados Felices Contentos Martes 7pm No se lo pierdan No digan que no les avisamos Nos veremos En la jornada número 3 De la Volcano Discovery League Que viene Más caliente que nunca El volcán Está a punto de explotar Nos vemos Nos vemos Nos vemos